Te has convertido en mi vida una adicción Que dominas mi razón y no lo puedo evitar Me desespero si a mi lado tú no estás De ti necesito más, mucho más y más de ti Eres mi droga como un vicio que en mí Es mi necesidad y no puedo evitar Te necesito, necesito de ti La dosis de tu pasión es mi razón de vivir Siento que invaden mis sentidos De ti yo no puedo escapar Siento que corres por mis venas Y mi sangre la envenena Tu forma de amar Estás tan dentro, tan adentro de mi ser Siento que quemas mi piel cuando hacemos el amor De tanto amarte hasta miedo me da Y si un día ya no estás Ese será mi final Eres mi droga como un vicio que en mí Es mi necesidad y no puedo evitar Te necesito, necesito de ti La dosis de tu pasión La dosis de tu pasión es mi razón de vivir Siento que invaden mis sentidos Siento que invaden mis sentidos Señor, espero que lo sean